¡Gracias! Consolidar atención a la salud e infraestructura es la apuesta del profe Arturo Asencio. Tras haber recibido la constancia de mayoría que lo acredita como alcalde electo del municipio de Poncitlán, el profe Arturo Israel Asencio Gómez adelantó que este segundo periodo al frente de la comuna consolidará proyectos como atención a los enfermos renales y la inversión en la infraestructura. Asencio Gómez adelantó que se reunirá con regidores de oposición para trabajar por un Poncitlán mejor, a la vez que afirmó que las campañas han terminado y no habrá distingos de colores. Recalcó que los temas prioritarios en su administración serán servicios públicos, salud y construcción de infraestructura municipal. Se siente primeramente mucho orgullo, pero también se siente mucha responsabilidad. La verdad creo que es un municipio muy honorable, muy orgulloso de estar representando este municipio y la verdad me siento muy contento, pero a la vez con mucha responsabilidad para poder sacar adelante este trabajo. Sí, trabajando como estuvimos trabajando. La verdad nos interesa que realmente la zona metropolitana salga adelante, el hacer proyectos en conjunto que favorezcan a la zona metropolitana y vamos a trabajar en conjunto, no vamos a ver colores, tenemos que trabajar para el bienestar de las personas. Sobre el rol de este municipio dentro de la zona metropolitana de Ocotlán, afirmó que estarán reuniéndose en próximos días para empujar temas que impactan a los municipios miembros, como el de movilidad. Adelantó que han sostenido reuniones con el equipo del gobernador electo, Pablo Lemus Navarro. El candidato de Movimiento Ciudadano se posicionó como el ganador luego de obtener 7.016 votos de acuerdo con el conteo de actas, dejando en segundo lugar a su contrincante de la coalición PRI-PAN-PRD, Arturo Salcedo. Y en tercera posición, la banderada de Morena María Mercedes Anaya. El profe, como es popularmente conocido, con este resultado se convierte en el primer alcalde reelecto en la historia del municipio de Poncitlán. Informó para Voz de la Rivera, Francisco Cano. ¡Gracias!